¿Sí lo vas a lograr? Muchas gracias, muchas gracias. Mucho trabajo. Igualmente, de ser lo mejor, una carrera que se ve que va a ser muy exitosa, porque es algo diferente, pero sigue teniendo eso que se ha perdido mucho, que es letra, voz, y algo de calidad. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que nosotros, los artistas nuevos, debemos de recuperar eso. Sea el género que sea, pero recuperar eso. La poesía, las canciones, la interpretación con el alma. ¿Qué es Sebastián? Su voz, su arte, ¿cómo lo sientes? Bueno, es una voz muy agradable. Se ve que ha estudiado mucho. Tiene muy buena técnica. La música es muy agradable, porque no es vulgar, es música que llega, y a la vez es música muy juvenil. Tenemos en la línea uno de tus amigos, Duván. ¿Duván? Llamada, ¿cómo se hace? ¿Cómo estás? Bien o no. Bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias por el apoyo y por la llamada. Para felicitarlos por los maravillosos programas que tiene, para felicitar a los de Radio Sipa, que le dieran la oportunidad a ustedes, de poder participar y salir adelante, de hacer conocer la música, porque yo sé que usted muy pronto va a ser un gran artista, y va a ser muy reconocido a nivel mundial. Bueno, y no solo yo, Sebastián también va por Mundo del Camino, digamos. A ver, eso. No me dejaba terminar. Pues que te deja hablar a Duván. Lo mismo le digo a otro muchacho, que es un buen artista, también muchos triunfos para él, el deseo, muchos éxitos. Gracias, Eduardo. Que trabaje con todos los proyectos, que tenga el mente, con la ayuda de Dios, se le realizará. También para don Abraham, darle muchas gracias por el apoyo que le ha invitado a cada uno de los artistas que han ido a la emisora, a ustedes dos, que siempre han estado con usted, a la poeta, compositora, el Mari, y la autora de todas sus canciones, de la canción Que pasa corazón, y esa canción es muy maravillosa también, de Dorito Domi, tiene conocimiento, que son buenos artistas, y van a ser reconocidos. Como seguía diciendo, a mí me alegra el alma cuando veo talentos nuevos, como lo estoy siendo yo, como lo estoy luchando yo, haciendo buena música, volviendo a lo mismo de antes, pero con originalidad, por ejemplo, lo que veo acá, el romanticismo, me imagino que él va a hacer su producción con mariachi, porque no va a abandonar sus raíces, me imagino. y lo mismo hago yo, no solamente voy a cantar música de mariachi, voy a tener baladas, boleros, cosas muy bonitas y muy agradables, que se van a hacer para el público, para las personas que nos siguen, y bueno, humildemente ganarles el corazón. bueno, muchas gracias, llegamos ya pues a la parte final de este programa, conversarte, en esta danza fascinante, de palabras, de música, y de oyentes, te decimos, hasta la próxima, y muchas gracias, por estar ahí, pegados, en sintonía, a nuestro programa. Y nos vamos a despedir, yo quiero una cosa, que Sebastiano, escuche tu guapango, y que nosotros escuchemos, un tema que arrancó con mucha fuerza, y que fue muy curioso. Vamos. Uy. A que ustedes sepan, lo que se viene mañana en Victoria Regia. ¿Puedo cantarlo también? Sí, claro. Sí. Bueno, voy a cantar una canción, para que la gente escuche, de pronto mi otra faceta, como, como, una canción, una balada, eh, fuera de la ranchera. Esta canción mía, es del señor Luis Miguel, y voy a finalizar, con el guapango, que también lo escribió, mi madre, Mari Giraldo, compositora y poeta. Sí. Entonces, para todos ustedes, con mucho gusto. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestro amor también existe en el silencio, lo sentimos al mirarnos tú y yo. Estar contigo es llenar cada minuto con mil besos, es vestir mis sentimientos de deseos, Es amarte día a día más sin más. Contigo, ya la noche va cubriendo nuestros cuerpos, aún estamos piel con piel unidos, y así siempre estaré contigo. Y así siempre estaré contigo. Estar contigo, llenar cada minuto con mil besos Es decir, mi sentimiento la deseo Es amarte día a día más y más Contigo, ya la noche va cubriendo nuestros cuerpos Aún estamos piel con piel unidos Y así siempre estaré contigo Esa es la otra faceta como artista En baladas, boleros románticos Con muchas ganas de seguir aprendiendo Y seguir avanzando en esta carrera Encontré el último video No tengo mi corazón Una otra canción La nueva Esta en inglés Una nueva en inglés Haga la lista para el coronavirus Lista Somos Radio Sipa Estéreo Conversarte Radio Sipa Y tú qué tienes para contarnos Vamos a ver 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 ¡Gracias! 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 Escuchen pues un tema que a mí me gusta mucho de José Ángel, que compuso la poeta o expositora Mario Giraldo. Que también es mi madre. Que también es mi madre. Ese es mi hijo. Bueno, esta canción es un guapango. Me imagino que está relacionado con un guapango mexicano, ¿cierto? Esta canción la hice de inspiración, escuchando canciones como La Malagueña, por ejemplo, Deja que salga la luna. Canciones así. Esta canción se llama La sombra de tu amor. Espero la disfrutar. No hay espacio en mi corazón, que esté lleno de tu amor, por el que yo probaría lo dulce y lo abargo. Hay una sombra que camina al lado de la mirada, y es la sombra de tu recuerdo que invade noche y día. Siento una raga que atraviesa mi alma y mi corazón, por todo el abandono que dejaste en mi vida, amor. Por eso un sol sombrío, con su luz nube, resplandeció. Porque así, sin tu presencia triste, solo muero yo. Y si pienso en el futuro, no lo quiero sin tu amor. Hay una sombra que camina al lado de la mirada, y es la sombra de tu recuerdo que invade noche y día. Siento una raga que atraviesa mi alma y mi corazón, por todo el abandono que dejaste en mi vida, amor. Por eso un sol sombrío, con su luz nube, resplandeció. Porque así, sin tu presencia triste, solo muero yo. Y si pienso en el futuro, no lo quiero sin tu amor. Sin tu amor. Y si pienso en el futuro, no lo quiero sin tu amor. Y la de cien, quizás, quizás, quizás. No me dicen los recortes. Es fácil, muy fácil. Mi menor, luego la y la B7. La C7. ¿Ella le ha arreglado la vida en total? Siempre que te pregunto, que cuando, como y donde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. La acompaño para que esté más cómodo. ¿Así es toda la canción? Sí. Siempre que te pregunto, que cuando, como y donde, tú siempre me respondes, quizás, 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 quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días, y yo desesperando, quizás, quizás, quizás. Y tú, tú contestando, quizás, 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 quiz Tú contestando, quizás, quizás, quizás Somos Radio Zipa Estelio, emisora institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia Somos Conversante Radio Zipa ¿Y tú qué tienes para contarnos? Tenemos para contarles que José Ángel se va para México Pero claro, ¿y qué se va a presentar él? Bueno, Televisa, una entrevista que tengo Ha sido una sorpresa para mí, un regalo de Dios Nos debes de mandar los lindes por donde te escuchamos Sí, claro, todo va a estar por mi Facebook Voy a estar los días previos de la entrevista Comentándole a las personas Personalmente Y nada, todas las sorpresas que se vienen Porque se vienen muchas cosas Muy rico Voy a tener el placer de grabar en México con María Chile México Entonces es un honor muy grande para mí grabar toda esta música No se vale No me hagas eso No me hagas eso Entonces va a ser una sorpresa muy grande Tanto para mí como para toda la gente que me apoya y me sigue Bien Bien ¿Y a qué fue que vino Sebastián? Muchísimo A cantar ¿A qué fue que vino? Yo vine nomás a ver qué hora No, no, vengo a cantar, vengo a conocer y vengo a abrazar Y a quedarme y a abrazar al pueblo colombiano Así que tenemos mañana Mañana Mañana, acuérdense, Victoria Regia En la... No, pero yo estoy a preparar Canta papito y yo siempre estaré contando Calle 10 Número 43 A 30 En Poblado Estamos en el Poblado 8 de la noche Ahí nos vemos por allá Para que vean la propuesta musical y visual que traigo Espero que les agrade Victoria Regia Muchas gracias Por el espacio de Édora, Ángela, José, Ángel Muchísimas gracias Nos pasemos muy bien Gracias Y ya se fue bien rápido el tiempo Así es Muchas gracias a todos Y bueno, cuando vuelva a Colombia Espero estar por aquí saludándolos Muchas gracias a todas las personas que se conectaron hasta el final Los que nos escucharon Y los que siguen pendientes de nuestras carreras Muchas gracias a todos Les mando mil abrazos acá en Colombia Los que están en México Miles de agradecimientos Y bueno, hasta la próxima Eso Que la música nos acompañe siempre Que el amor no se aleje de ti nunca Y que este programa siga alimentando el alma Eso Este programa En agradecimiento A Radio Cipa Externo A nuestro director Auraano Barila Saavedra Al Círculo de Periodistas de Antioquia Dedicado De Colombia para México A la familia Salcedo Alar A mi maestro Mariano Salcedo Zaragoza Que siempre estará En mi memoria y en mi corazón Por tu gratitud Con el poeta Muchas gracias Conversarte Radio Cipa Externo ¿Y tú qué tienes para contarnos?